Hace tanto tiempo mi vida cambiando, y hoy me doy cuenta que... He olvidado la felicidad, he olvidado la tranquilidad, he olvidado los fines de semana, he olvidado despertar en mi cama... He olvidado el problema que vivo, he olvidado el lugar donde vengo, he olvidado una tarde descansar, he olvidado despertar en mi cama... He olvidado la felicidad de mi pueblo, he olvidado el deseo de abuelo, he olvidado... He olvidado la felicidad del mundo, he olvidado una vez el valor es perdonar... He olvidado la felicidad, he olvidado la felicidad, he olvidado los fines de semana, he olvidado despertar... He olvidado mi equipo, he olvidado límode... He olvidado de esa cosa, he olvidado el deseo de abuelo, he olvidado lasной camiones... He olvidado el deseo de silencio, he olvidado el deseo de alas... He olvidado de 없다, he olvidado el deseo de abuelo, he olvidado desplazar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!